Hola, ¿cómo estás? Te presento a Karina. Como te dije ayer, hoy iba a salir con una mujer. De hecho, estamos en la cama. ¿Tenés mi dirección? Bueno, bienvenida seas. Gracias. Nunca te olvides de algo. Tengo un cargo gubernamental. Ah, perdón. ¿A todo esto estoy casado yo? No. Ah, tengo dos hijas. Bien. Bien. Y... nada. Y... bueno, tenés mi dirección. ¿Vos estás segura que es mi dirección? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Que te la diga? No, 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 no. Que no me la diga porque yo averiguo inmediatamente la dirección de ella. Pero no, vamos a hacerla mejor. Yo lo que voy a hacer, dado a que grabo todo y tengo todo guardado, es una denuncia policial. Y encima sabés que soy funcionario. Entonces, si te querés meter en un problema, seguí adelante. Y te vas a meter en un problema. Porque es más, obviamente que no vas a ir en cana, ni mucho menos, desde ya. Pero te puedo asegurar que te pongo una demanda por daños y perjuicios, por acoso, por un montón de cosas, en el cual, si tenés un puto alfiler a tu nombre, te lo saco, ¿sí? Solo para divertirme y lo dono al hospital de niños. Yo tengo el poder económico para poder contratar el abogado que se me cante el quinto forro del orto. ¿Está? Mientras vos vivís en un rancho sin revocar. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, saludame la cari, por favor. No me acuerdo el nombre de las minas estas, pero bueno. Chau, chau, dejános de dormir que es tarde. Sí, dale, dale, dale. Y yo me laburo mañana. Ah, pues yo trabajo, ¿eh? Por el horario y resolver. Claro, y bueno, y también el... Bueno, ella no, porque, viste, mañana es domingo. Mañana. Va, hoy es domingo, mañana es feriado. Pero el martes sí. Pero el martes sí trabaja. Bueno, no me rompa más la...